El Puerto Jarocho inaugurará la jornada 9 de la Liga Bancomer MX. Atrás quedó la mitad del campeonato y los tiburones del Veracruz van recolectando elogios a través de las jornadas. El próximo viernes 6 de marzo recibirán a los Esmeraldas de León. La fiera llegará motivada después de haber rescatado una victoria agónica en el Nou Camp ante Santos como parte de la jornada 8. Aquella noche, Jonathan Bottinelli y el Gallito Vázquez fueron los héroes. Ahora la tarea no será nada sencilla. En el Luis Pirata Fuente, el Veracruz de Carlos Reynoso no ha perdido. Lleva dos victorias y dos empates. Naturalmente, la cancha del puerto es complicada y más aún con el extraordinario momento que viven Julio Furch y Keiko Villalba en la ofensiva roja. La noche de este viernes promete goles y espectáculo. Veracruz, de ganar, podría catapultarse a la cima general. Y si León consigue el triunfo estará en puestos de calificación. Se abren las puertas del histórico pirata. Será un duelo feroz para darle la bienvenida a la segunda mitad del clausura 2015. ¡Gracias!